El Cerco de Numancia Jornada tercera Salen Escipión y Yogurta y Mario, romanos Escipión En forma estoy contento en mirar Cómo corresponde a mi gusto la aventura Y esta libre nación soberbia domo Sin fuerza, solamente con cordura En viendo la ocasión, luego la tomo Porque sé cuánto corre y se apresura Y si se pasa en cosas de la guerra El crédito consume y vida a tierra Juzgaba de esa el loco desvarío Tener los enemigos encerrados Y que era mengua del romano brío No vence ellos con modos más usados Bien sé que lo habrán dicho Mas yo fío Que los que fueron pláticos soldados Dirán que es de tener en mayor cuenta La victoria que menos ensangrienta ¿Qué gloria puede haber más levantada En las cosas de guerra que aquí digo Que sin quitar de su lugar la espada Vencer y sujetar al enemigo Que cuando la victoria es granjeada Con la sangre vertida del amigo El gusto mengua que causar pudiera La que sin sangre tal ganada fuera Tocan una trompeta del muro de Numancia Yugurta Oye señor, que de Numancia suena El son de una trompeta Y me aseguro Que decirte algo desde allá se ordena Pues el salir acá lo estorba el muro Carabino se ha puesto en una almena Y una señal ha hecho de seguro Lleguémonos más cerca Escipión Ea, lleguemos No más Que desde aquí lo entenderemos Pone ese carabino en la muralla Con una bandera o lanza en la mano Y dice Carabino Romanos Ah, romanos ¿Puede acaso Ser de vosotros esta voz oída? Mario Puesto que más lavajes y hables paso De cualquier tu razón será entendida Carabino Decida al general que alargue el paso Al foso porque viene dirigida A él una embajada Escipión Dile a presto Que yo soy Cipión Carabino Escucha el resto Dice Numancia General Prudente Que consideres bien que ha muchos años Que entre la nuestra y tu romana gente Duran los males de la guerra extraños Y que por evitar que no se aumente La dura pestilencia de estos años Quiere, si tú quisieres, a caballa Con una breve y singular batalla Un soldado se ofrece de los nuestros A combatir cerrado en estacada Con cualquier esforzado de los vuestros Para acabar con tienda tan trabada Y al que los hados fueren tan siniestros Que allí le dejen sin la vida amada Si fuera el nuestro Daremos tela a tierra Si el tuyo fuere Acábes en la guerra Y por seguridad de este concierto Daremos a tu gusto las rehenes Piense que en él vendrás Porque estás cierto De los soldados que a tu cargo tienes Y sabes que el menor A campo abierto Hará sudar el pecho Rostro y sienes Al más aventajado de Numancia Así que está segura tu ganancia Porque a la ejecución se venga luego Respóndeme, señor, si estás en ello Escipión Don aire es lo que dices Risa y juego Y loco el que pensase hace ello Usad el medio del humilde ruego Si queréis que se escape vuestro cuello De probar el rigor y filos diestros Del romano cuchillo y brazos nuestros La fiera que en la jaula está encerrada Por su selvatiquez y fuerza dura Si puede allí con mano ser domada Y con el tiempo y medios de cordura Quien la dejase libre y desatada Daría grandes muestras de locura Bestias sois Y portales encerradas Os tengo donde habéis de ser domadas Mía será Numancia A pesar vuestro Sin que me cueste un mínimo soldado Y el que tenéis vosotros por más diestro Rompa por ese foso trincheado Y si en esto os parece que yo muestro Un poco mi valor acobardado El viento lleve ahora esta vergüenza Y vuélvala la fama cuando venza Vanse Escipión y los suyos Y dice Carabino Carabino No escuchas más cobarde Ya te escondes Enfádatela igual Justa batalla Mal con tu nombradía correspondes Mal podrás de este modo sustentalla En fin Como cobarde me respondes Cobardes sois Romanos Vil canalla En vuestra muchedumbre confiados No en los diestros brazos levantados Pérfidos Desleales Fementidos Crueles Revoltosos Y tiranos Cobardes Cudiciosos Malnacidos Pertinaces Feroces Y villanos Adúlteros Infames Conocidos Por de industriosas Más cobrades manos Que gloria alcanzareis En darnos muerte Teniéndonos atados De esta suerte En formado escuadrón O manga suelta En la campaña rasa Do no pueda Estorbar la mortal fiera Revuelta El ancho foso Y muro que la veda Será bien Que sin dar el pie A la vuelta Y sin tener jamás La espada queda Ese ejército Mucho bravo vuestro Se viera con el poco Flaco nuestro Más como siempre Estáis acostumbrados A vencer con ventajas Y con mañas Estos conciertos En valor fundados No los admiten bien Vuestras marañas Liebres En pieles fieras Disfrazados Lo ha de engrandecer Vuestras hazañas Que espero en el gran Júpiter de veros Sujetos a Numancia Y a sus fueros Vase Y torna a salir fuera Con Teógenes Y Carabino y Marandro Y otros numantinos Teógenes En términos nos tiene Nuestra suerte Dulces amigos Que sería aventura De acabar nuestros daños Con la muerte Por nuestro mal Por nuestra desventura Vistes del sacrificio El triste agüero Y a Marquino Tragar la sepultura El desafío No ha importado Un cero Intentar que me queda No lo siento Uno es aceptar El fin postrero Esta noche Se muestra El ardimiento Del numantino Acelerado pecho Y póngase por obra Nuestro intento El enemigo muro Sea deshecho Salgamos a morir A la campaña Y no como cobardes En estrecho Bien sé Que sólo sirve Esta hazaña De que a nuestro morir Se mude el modo Que con ella La muerte se acompaña Carabino Con este parecer Yo me acomodo Morir quiero Rompiendo el fuerte muro Y deshacello Por mi mano todo Más tiéneme una cosa Mal seguro Que si nuestras mujeres Saben esto De que no haremos nada Os aseguro Cuando otra vez Tuvimos presupuesto De huirnos Y de jayas Cada uno Fiado en su caballo Y vuelo presto Ellas Que el trato a ellas Importuno Supieron Al momento nos robaron Los frenos Sin dejarnos sólo uno Entonces el huir Nos estorbaron Y así lo harán Ahora fácilmente Si las lágrimas Muestran que mostraron Marandro Nuestro disinio A todas es patente Todas lo saben ya Y no queda alguna Que no se queje De ello amargamente Y dicen que En la buena O ruin fortuna Quieren en vida O muerte Acompañarnos Aunque su compañía Es importuna Entran cuatro mujeres De Numancia Cada una con un niño En brazos Y otros de las manos Y Lira Doncella Veis las aquí Do vienen a rogaros No las dejéis En tantos embarazos Aunque seáis de acero Han de ablandaros Los tiernos hijos vuestros En los brazos Las tristes traen No veis con qué señales De amor les dan Los últimos abrazos Mujer primera Dulces señores míos Tras cien males Hasta aquí De Numancia Padecidos Que son menores Los que son mortales Y en los bienes También que ya son idos Siempre mostramos Ser mujeres vuestras Y vosotros también Nuestros maridos Porque en las ocasiones Tan siniestras Que el cielo airado Ahora nos ofrece Nos dais De aquel amor Tan cortas muestras Hemos sabido Y claro se parece Que en las romanas manos Arrojaros Queréis Pues su rigor menos empece Que no la hambre De que veis cercaros De cuyas flacas manos Desabridas Por imposible Tengo el escaparos Peleando queréis Dejar las vidas Y dejarnos también Desamparadas A deshonras Y a muertes ofrecidas Nuestro cuello Ofreced a las espadas Vuestras primero Que es mejor partido Que vernos de enemigos Deshonradas Yo tengo en mi intención Instituido Que si puedo Haré cuanto en mi fuere Por morir Do muriere mi marido Esto mismo hará La que quisiere Mostrar que no Los miedos de la muerte Estorban de querer A quien bien quiere En buena o en mala Dulce Alegre suerte Mujer segunda ¿Qué pensáis Varones claros? ¿Revolvéis aún todavía En la triste fantasía De dejarnos Y ausentaros? ¿Queréis dejar Por ventura A la romana Arrogancia Las vírgenes De enomancia Para mayor desventura Y a los libres Hijos vuestros Que hayáis esclavos De jayos? ¿No será mejor Ahogallos Con los propios Brazos vuestros? ¿Queréis saltar El deseo De la romana Codicia Y que triunfes Un justicia De nuestro justo Trofeo? ¿Serán por ajenas Manos Nuestras casas Derribadas? ¿Y las bodas Esperadas Han las de gozar Romanos? En salir Haréis error Que acarrea Cien mil hierros Porque dejáis Sin los perros El ganado Y sin señor Si al foso Queréis salir Llevándose En tal salida Porque tendremos Por vida A vuestros lados Morir No apresuréis El camino Al morir Porque su estambre Cuidado tiene La hambre De cercenarla Continuo Mujer tercera Hijos de estas tristes madres ¿Qué es esto? ¿Cómo no habláis Y con lágrimas rogáis Que no os dejen Vuestros padres? Basta que la hambre insana Os acabe con dolor Sin esperar el rigor De la aspereza romana Decildes que os engendraron Libres Y libres nacistes Y que vuestras madres tristes También libres Os criaron Decildes que pues la suerte Nuestra va tan decaída Que como os dieron la vida Ansimismo os den la muerte Oh muros de esta ciudad Si podéis hablar Decid Y mil veces repetid No mantinos libertad Los templos Las casas vuestras Levantadas en concordia Hoy piden misericordia Hijos y mujeres vuestras Ablandad claros varones Esos pechos diamantinos Y mostrad cual numantinos Amorosos corazones Que no por romper el muro Se remedia un mal tamaño Antes en ello está el daño Más propinco y más seguro Lira También las tristes doncellas Ponen en vuestra defensa El remedio de su ofensa Y el alivio a sus querellas No dejéis tan ricos robos A las judiciosas manos Mirad que son los romanos Hambrientos y fieros lobos Desesperación notoria Es esta que acerqueréis A donde sólo hallaréis Breve muerte y larga gloria Mas ya que salga mejor Que yo pienso esta hazaña ¿Qué ciudad hay en España Que quiera daros favor? Mi pobre ingenio os advierte Que si hacéis esta salida Al enemigo dais vida Y a toda numancia muerte De vuestro acuerdo gentil Los romanos burlarán Pero decidme ¿Qué harán? Tres mil con ochenta mil Aunque tuviesen abiertos Los muros y su defensa Sería desconofensa Mal vengados y bien muertos Mejores que la aventura O el daño que el cielo ordena O nos salve o nos condena De la vida o sepultura Teógenes Limpiad los ojos humidos Del llanto Mujeres tiernas Y tened entendido Que vuestra angustia La sentimos tanto Que responde el amor Nuestro subido Ora crezca el dolor Ora el quebranto Sea por nuestro bien disminuido Jamás en muerte o vida Os dejaremos Antes en muerte o vida Os serviremos Pensábamos salir al foso Ciertos Antes de allí morir Que de escaparnos Pues fuera a quedar vivos Aunque muertos Si muriendo Pudiéramos vengarnos Mas por nuestros disinios Descubiertos Han sido Y es locura aventurarnos Amados hijos Y mujeres nuestras Nuestras vidas Serán de hoy Más las vuestras Solo se ha de mirar Que el enemigo No alcance de nosotros Triunfo o gloria Antes ha de servir Él de testigo Que apruebe Y eternice Nuestra historia Y si todos venís En lo que digo Mil siglos durará Nuestra memoria Y es que no quede Cosa aquí en Numancia Dedo al contrario Puede hacer ganancia En medio de la plaza Se haga un fuego En cuya ardiente Llama licenciosa Nuestras riquezas Todas se Gracias.